¡Hola muñecas! Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar en este video conmigo. El día de hoy les traigo un video muy muy cortito de compras que hice por internet y algunos regalitos que me hicieron unas de mis amigas. Quiero compartir con ustedes que ya les había mencionado en otro video que estuve haciendo unas compras de maquillaje que voy a utilizar el día de la boda. Como ustedes ya saben, yo me voy a maquillar y pues mi novio y yo vimos a bien el invertir mejor el dinero que iba a gastar en una maquillista en maquillaje para utilizar ese día de la boda, que finalmente me va a durar un montón de tiempo. En particular no tenía mucho que comprar. Bueno, compré la paleta de iluminadores de Jairis que ya lo vieron, la paleta de sombras y me queda pendiente un primer de la marca de MAC para los párpados, que eso es para pronto lo que más necesito comprar por este momento, más no. Y bueno, primero les voy a mostrar los regalitos que me dieron. Una de mis amigas me dio esta máscara de pestañas de la marca de Yuya. Este, ustedes cuéntenme si quieren un video de esto. La verdad es que es un video que ya se ha visto mucho en YouTube. Ya tiene, de hecho, varios meses que sacó la máscara de pestañas esta YouTuber. Entonces, pues si les interesa, lo puedo hacer, lo puedo probar o simplemente puedo hacer un video probando productos nuevos y la puedo incluir en ese video. Eso es algo que podría hacer. Así que muchas, muchas gracias. Y otra cosita que me regaló una de mis amigas, que de hecho mi vecina vive aquí al lado de mi casa, es este protector de calor de la marca Beyond the Sun, que es el Turn Up the Heat. Este, la verdad es que a mí me gustó un buen, de hecho, aquí está el mío, por ejemplo. Yo me acuerdo que hace unas semanas fuimos a Sally y yo le dije que este protector de calor me gustaba mucho. Me gustó mucho el aroma, el acabado, la protección que da al cabello. Y en el buen fin, ella fue a comprar y esta marca tenía uno al 100 y el segundo al 70% de descuento. Así que, pues valió mucho la pena comprar este. Yo creo que ha de haber salido como unos 50 pesos, a lo mejor, a lo mucho. Y pues sí, entonces esta fue la otra cosita que me regalaron. Fue una súper buena opción porque ya me queda bien poquito de este. La verdad, ahorita, como ustedes se podrán dar cuenta, sigo con el cabello amarrado. No puedo, este, plancharme el cabello ni utilizar calor en él por el momento. Ya me saqué el, este, el amarillo. Era un amarillo bastante, bastante importante. Y me quedó este tono platinado. En cámara se ve muy blanco, pues obviamente por la luz. Pero, este, pues sí estoy muy, muy contenta. Y, bueno, pues eso es todo como lo que me regalaron. Bueno, tampoco mucho, pero pues tampoco tengo muchas amigas, entiéndanme. Y, bueno, pues también compré esta cajita de aquí que, este, le digo, solamente pedí dos cosas. Cuando hablamos de maquillaje para novia, hablamos de un maquillaje que tiene que durar muchísimo tiempo y de un maquillaje que debe de quedar súper pulido. Entonces, si ustedes ya tienen tiempo conociendo mi canal, saben perfectamente que la base de maquillaje que más me gusta para, este, este propósito, para un acabado súper flawless, para un acabado súper terzo, súper suave, súper liso, súper duradero, súper todo de cobertura máxima y todo eso, está la base de maquillaje de Stilauder, que la tengo por acá, pero no la puedo sacar. Ya tengo una reseña de esa base de maquillaje también en varios videos de mejores bases de maquillaje para pieles grasas, de máxima cobertura, siempre sale esta base desde mi perspectiva. Es la mejor base de maquillaje, hablando de cobertura alta y de duración extensa. Yo la utilicé para la graduación de mi novio, la utilicé, pues, para bodas, la he utilizado también para cuando yo asisto a bodas. El único problema que tengo es que esa base no la tenía en mi tono, o sea, la vez que yo la compré, todavía era una inexperta de las marcas costosas y me acuerdo que la chica a la que le compré la base me dijo que no, la compré en un Liverpool y me acuerdo que me dijo que no, que era la base más oscura que había aquí en México y así. Y la compré y me quedó clara, entonces, aún así la estoy utilizando y la combino con la base de Marc Jacobs. Esta es en el tono 3C4 Medium Deep, inclusive 3C4 LC es un indicador de que el subtono es neutral, ni siquiera es cálido como el que yo utilizo. Entonces, miren, me costó $775 pesos en su momento, ahorita ya cuesta casi $900 pesos la base. Entonces, yo aún así la estoy utilizando, la verdad es que yo creo que ya voy a más de la mitad, porque sí me ha gustado un montón y trato de cuidarla mucho y solamente utilizarla por ocasiones especiales. Pero como les digo, como no era mi tono, decidí pedirme mi tono ahora sí. Lo pedí en una página de internet que... les voy a dejar el link abajito porque la verdad no me acuerdo muy bien. Una cosa que sí les digo es que tengan mucha paciencia porque esta chica casi no responde mensajes, pero es segura la compra. Entonces, aquí está la base de maquillaje en la que acabo de comprar. Ahora sí la pedí en mi tono, que es el tono 3W1 Townie. Yo fui personalmente a Liverpool a probarme esta base de maquillaje. En esta que es la Double Wear Maximum Cover y en la Double Wear Normal, que es el empaque de vidrio. Y esta es en subtonalidad la más amarilla y el tono que más va acorde a mi piel, porque la otra todavía la vi un poquito más clara. De hecho, les voy a subir una foto a mi Instagram para que ustedes puedan apreciarlo bien. Y vean, las dos tienen una muy buena duración, pero esta es la que en tonalidad me gustó más y que ya tengo mucho más probada. Entonces, esta base de maquillaje tuvo un costo de $795 pesos, de los casi $900 que iba a pagar en Liverpool de aquí. Pero esta fue la segunda cosa que pedí, porque yo ya había pedido inicialmente algo. O sea, igual si yo hubiera pedido solo esto, más los gastos de envío ya se hacen más de lo que iba a pagar en Liverpool. Pero como ya tenía un pedido, pues por eso ya solamente quise como agregarla, ¿no? Entonces, el segundo producto que pedí fue una paleta de sombras. También ya les había comentado anteriormente que estaba esperando una última paleta que probar para maquillaje probable de mi boda. Y he pecado, he pecado y enormemente. Me compré la paleta Nude Nude de la marca de Huda Beauty. La verdad es que está bellísima. Yo ya les voy a subir pronto un video probando esta paleta para el maquillaje de mi boda. Déjenme sacarlo. Es una paleta bellísima, o sea, bellísima con mayúsculas y separaciones en cada letra. Está... Vean esto. O sea, está hermosa, hermosa, hermosa. No se parece a ninguna otra paleta de maquillaje. De verdad. O sea, no. Nada que ver. Y bueno, pues, esta paleta la compré en oferta. Empezaron como los descuentos antes, una semana antes más o menos del Black Friday. Y yo la pagué, este... Obviamente, va parte de la ganancia. La paleta en sí cuesta, este... 65 dólares. Entonces, si hacemos la multiplicación de 65 por 20, nos da un total de 1,300. Y, este... Yo había pagado por esta paleta 1,860 pesos, me parece, por las otras dos paletas, porque ya tengo las tres de Huda Beauty. 1,900... 1,860 por cada paleta. Y por esta pagué 1,595. Entonces, la verdad es que sí me combinó muchísimo. Por eso, en el momento en el que vi que estaba de oferta, no lo dudé y la compré. Porque, si se dan cuenta, han salido como otras de tonos súper parecidos. Naked, este... De Too Faced, de Urban Decay, de Too Faced, de muchas marcas de Anastasia Beverly Hills. Pero, me aguantaba con Huda Beauty, no puedo hacer eso. O sea, Huda es una marca que en cuestión de sombras, no me falla. Que es el único producto que he probado de la marca, no me falla. O sea, tienen una calidad impresionante en las sombras. Entonces, por eso es que la quise comprar. Les digo, les voy a dejar el link en la caja de información de la página donde yo la compré. Porque, la verdad es que manejan maquillaje original de alta gama. Pero, haciendo una comparación como con varias páginas, sí es considerablemente más barato que las demás. Entonces, ya está probada. Les dejo el link para que ustedes chequen los precios. Y si les conviene algo, claro que lo puedan comprar. Y también les estoy echando el ojo a otra página de Instagram. Entonces, voy a revisar primero. Quizás haga un pedido por ahí de enero o febrero. Y si funciona, ya después les comento. Pero entonces, eso ha sido todo por el video de hoy. Esas fueron todas las compras que hice. Por último, les quiero mostrar nada más que la chica me mandó una cremita. Que es de esta marca que no había tenido la oportunidad de probar. Se llama Drunk Elephant. Y es, dice Lala Retro Wiped Cream. Y entonces, la voy a estar probando. Dice que es hidratante. Y bueno, pues ya posteriormente les cuento qué tal. Si me va bien con esta crema, probablemente la compré en tamaño normal. Y bueno, pues sí chicas. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que yo les quiero mucho, mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.